A veces creemos que las polémicas están solamente en la música urbana Pero esto no es cierto, las polémicas en la música están en todos los géneros musicales Y es el caso de Rubén Blades y Willy Colón A raíz de la última entrega de los Grammys donde Rubén Blades fue al abdonado como mejor disco tropical Con el disco Siembra 45 años después Yo agradezco mucho esta distinción que acepto a nombre de Panamá y de toda la clase artística panameña Pero a Willy Colón esto no le cuadró mucho porque a ellos en el 78 habían hecho este mismo disco Siembra Es decir, los dos, Rubén y Willy Hoy tengo que presenciar dolorosamente un clon de trabajo calardonado con el Grammy del mejor álbum tropical Sin reconocimiento a mi contribución en su creación Y también le tira durísimo a la Academia Hay una fórmula secreta en el éxito de los Grammys de la que no me hayan hablado Vamos a conversar un poquito de esto hoy aquí Hablando deberías de esta polémica de Rubén Blades con Willy Colón Dos monstruos de la salsa Porque cuando se hable de salsa hay que mencionar a estas dos personas Son de los iniciadores los que llevaron este género musical al éxito total En cualquiera de los dos casos Son dos estrellas de la salsa Rubén Blades Ella era una chica plástica Y el gran varón Willy Colón El gran varón No se puede con él Vamos a conversar un poquito de esto hoy Y dar nuestro punto de vista aquí en Hablando deberías Vamos a meterle Hello Yo soy Manolín Una vez más Hablando boberías Síganme en mis redes sociales Compartan el contenido Denle me gusta El botón de super gracias Ando por ahí abajo Ahí me puedes apoyar Y a propósito de este botón Tengo que hacerle un agradecimiento a Héctor López Héctor, muchísimas gracias mi hermano De verdad de corazón Gracias a todos los que me ven A los que me comentan Los que dan like Gracias a todos ustedes Continúa creciendo esto que es Pues señores En esta última premiación de los Grammys Galardonan a Rubén Blades Con su disco Siembra 45 años después Pero para que tengan una idea De dónde viene esta polémica En el 2022 En una presentación en Puerto Rico Rubén Blades Hace un concierto Donde incluye Todos los temas De este disco Siembra Que había hecho Con Willy En el 78 Con la misma secuencia musical Es decir Los temas idénticos No le cambió Absolutamente nada Pero Willy Colón Se grabó un video Dando su opinión Diciendo lo que él creía Y dando detalles De su participación En esta producción discográfica La cual según cuenta Trabajó meticulosamente Y que no se le dio crédito Vamos a ver Qué dijo Willy Sobre esta producción discográfica Y también habló Del ingeniero de sonido John Fausti Al que tampoco Se le dio crédito Algún Cheguen aquí La notoria ausencia De la mención De John Fausti En el homenaje Conmemorativo Es una evidencia Convinciente De una brecha Significativa En la comprensión De nuestra música Fausti Era un tipo Pero sumamente Importante Había grabado Un asombroso Cuerpo de trabajo Que consistía De 364 álbumes Eso es un montón Probablemente Fue expulsado Porque habían Demasiado Fallecido Este año Y Fausti Estaba asociado Con la música salsa El ingeniero de sonido John Fausti Al que hace mención Willy En este video Fue uno de los máximos Responsables De muchísimos éxitos De los 70 y los 80 Participó En innumerables grabaciones Y precisamente De eso es Lo que se queja Willy En este video Que no se le dio La mención O no se le da el crédito Debido a este ingeniero De sonido Pero sigue diciendo Más cosas El proceso Del Grammy Es un mecanismo Político En el que El artista O una disquera Puede presentar Su producción A la academia Y la mayoría De las compañías Discográficas De molesta Por lo tanto La academia Está susceptible De ser presionada Por sellos Activistas Y artistas Activistas La mayoría De los miembros De los Grammy No son latinos Por lo que no están Familiarizados Con el género Y aceptarán Cualquier cosa Que le ponen Sobre la mesa Además le están Haciendo un favor Solo están Familiarizados Con un par de nombres Y cuando ven Esos nombres Lo eligen Muy pocos Habrán escuchado El disco O incluso Se habrán Preocupado Por la categoría Solía esperar Que el hara De los Grammy Llegara Y viniera Mágicamente Y eligiera Mis grabaciones Esperaba Y rezaba Que me eligieran Y incluso Ganara Algún día En mis 57 años De carrera Discográfica He recibido 10 nominaciones Si bien Fui honrado Por las nominaciones Y estoy perplejo De que mis Monstruosos Álbumes Aunque salieron Antes de que hubiera Una categoría Latina Asalto Navideño 1 y 2 Es evidente Porque reciben Fuertes reproducciones Y radio Todos los años Lamentablemente Pasan desapercibidos Y aún Ni se mencionan Hasta la fecha Me entristeció Cuando mis Excepcionales Producciones Con el legendario Héctor Lavoe Periódico de ayer Y el cantante Quedaron subestimadas Mi inquietante Conmovedor Y exitoso Álbum Fantasmas Recibió Pocos reconocimientos Permítanme Resaltar Este asunto Destacando Una persona Que ha jugado Un papel crucial En este viaje Musical De la salsa Yo mismo El gran varón No se puede Conerir Sorprendentemente A pesar de tener Varios discos Taquilleros Como Sin Poderte Hablar Idilio Y Talento de Televisión Ni un solo Grammy Ha adornado Mi colección Excepto Un solitario Grammy Por trayectoria Que puede haber sido Otorgado Para reconocer Una larga E impactante Carrera Incluso Mi producción Original De siembra Un logro Artístico Monumental Fue pasada Por alto Cuando se trataba De premios Mientras tanto Vi a los mismos Artistas Obtener Sin esfuerzo Los elogios De los Grammys Una y otra vez Esto me llevó A preguntarme Hay una fórmula Secreta En el éxito De los Grammys De la que No me hayan hablado Como artista Adulto Ahora Me doy cuenta De que Hay un proceso Y es Como conseguir Una estrella De Hollywood Nadie va a venir A dártelo Porque te lo mereces Hay que hacer Campaña He observado Casos Donde Cierta canción Obtiene El codiciado Trofeo Cuando se presenta En otro estilo Diferente Han habido Discos Que han Languecido En una relativamente Oscuridad Sin tener Cerco Tocado Por las masas Nadie lo ha oído Nadie lo compró Pero de alguna manera Han alcanzado La prominencia De los Grammys Ahora Reflexiono Sobre Una pregunta Conmovedora Que trasciende Los meros Elogios Si bien Puedo carecer De un reclamo Legal Lo que ha sucedido Con una clonación De mi álbum Siembra Sin mi Participación Directa Se alinea Con los principios De equidad E integridad En el siembra Original Reuní meticulosamente Al personal Seleccioné A los arreglistas Seleccioné Cuidadosamente Las canciones Y tomé Decisiones Críticas Con respecto Al enfoque Y el estilo Los ritmos Las armonías Empleadas En los coros Se dedicaron Incontables horas En el estudio Supervisando Todos los aspectos De este álbum Produciendo Interpretaciones Sobre grabación Hasta mezclas Y remezclas Hoy en día Es inquietante Fácil Para otros Replicar El álbum Sin mi presencia Y lo hicieron Hoy tengo que presenciar Dolorosamente Un clon De trabajo Galardonado Con el Grammy Del mejor álbum Tropical Sin reconocimiento A mi contribución En su creación Si bien esto Puede ser legal Hay que hacer Una pausa Y considerar Si esto Encarna éticamente Los valores Que apreciamos En el mundo De la música Rubén Blades No ha dicho Ni una sola palabra Respecto No se ha pronunciado No ha dicho Absolutamente nada Y hace par de días De estas declaraciones De Willy Colón Estos dos personajes Ya vienen con problemas Hace muchísimos años Estuvieron envueltos En demanda Por eso les decía Al inicio Que no solamente En el reggaetón Y en la música humana Es donde se ven Todos los litigios También en la salsa Existen Desgraciadamente El mundo de la música Es así De esta manera Hay acuerdos Hay desacuerdos Hay gente que cree Que trabajó Que su trabajo No es reconocido Hay gente que cree Lo contrario Que el aporte Quizás fue nulo O fue una bobería Por eso no lo menciona Y cuando se trata De creación artística Pasan estas cosas Ella era una chica Plástica Yo uno de los géneros Musicales Que más disfruto Desde hace muchísimo tiempo Creo que desde que Era un adolescente Es la salsa Por supuesto Vivo en un país tropical Donde además Es el fundador Es el creador De esto que conocemos Salsa Yo soy de la tierra De Arsenio Rodríguez Por una fatalidad geográfica Nació en Matanza Pero es de Wines Oriundo de Wines Es decir Su familia es de Wines Es de mi tierra Yo soy de aquí Orgullo por supuesto De ser de aquí Donde han salido Artistas como Tata Wines Es decir Que lo llevamos en la sangre Y yo además De que me gusta muchísimo El rap Y me gusta toda la música Disfruto En gran medida La salsa Para mí La salsa Es música cubana Con nombre nuevo Venga de Puerto Rico De Panamá De Colombia De donde venga La disfruto igual Siempre y cuando Yo considere Que esté bien hecha Por supuesto Que la disfruto muchísimo Y es una lástima Que esté pasando esto Con estas dos figuras Tan grandes En la historia De la salsa latina Pero yo me quedo Principalmente Con el mensaje Que Willy Le da a los premios Grammy Que hay personas Como él Con un legado musical Tremendo Y que no han podido Alcanzar Un solo galardón Y artistas O artistas Que tienen cierto talento Y más para los negocios Que para la música Han alcanzado Un montón de premios Grammy Al final Todas estas premiaciones Son un engaño Todo es un negocio Todo es una mentira Todo es movido Por el dinero Y es lamentable Que sucedan estas cosas Déjenme saber ¿Qué creen ustedes En los comentarios De estas palabras De Willy Colón Yo comparto Por supuesto Totalmente No sé bien Los detalles Ni las demandas Ni las contrademandas Ni el conflicto en sí Pero me puede dar Una idea De todo lo que está sucediendo Y usted Díganme en los comentarios ¿Qué creen? Mis redes sociales Están por aquí El botón de súper gracias Está por ahí abajo Ahí me puedes apoyar Y muchísimo Y nosotros Nos volveremos a encontrar En el próximo Hablando boberías Chao pescado Esta fue una presentación De Manuel Vázquez Nos volveremos a encontrar En la próxima edición